no soy ningún experto en moto he aprendido todo lo que he podido aprender de mucha gente que sabe más que yo de rodar de hacer kilómetros de leer pero no soy ningún experto en moto aún así me parece súper curioso que más de una ocasión sobre todo por mensajes privados por instagram hay gente que me ha preguntado que qué moto se compra gente que me viene y me dice oye que estoy dudando entre una honda shadow una kawasaki vulcan yo que sé y quiere saber mi opinión siempre le digo lo mismo a mí no me haga responsable si luego hay cualquier tipo de fallos pero siempre que puedo les echo una mano no sé exactamente qué tendría que decir o qué tiene que mirar cualquier persona a la hora de decidirse por una moto lo que sí que estoy seguro y que a mí me ha funcionado es saber por qué yo me compré esta esto es una triunf speed master del año 2007 lleva conmigo ya un montón de años son 150 mil kilómetros lo que tiene y estoy contentísimo con ella sinceramente qué cosas mire yo pues bueno lo primero que mire yo creo que es prácticamente lo que todo el mundo va a mirar o tiene que mirar de una moto es la estética te gusta la moto o no te gusta esa moto si la moto no te gusta no hay nada que hacer hay motos por ahí que tienen una motorización un chasis unas prestaciones que son la hostia pero que a mí no me dicen nada si a mí una moto no me dice nada lo siento pero no me la voy a comprar luego una vez que ya sabemos eso hay que mirar los números números de dos tipos primero aquí el motor que motorización quieres cuántos centímetros cúbicos quieres llevar o puedes llevar a más centímetros cúbicos posiblemente sea más consumo más problemas más todo y luego los números económicos puedes pagarte esa moto no yo cuando me iba a comprar la moto cuando voy a comprar una triunf que tenía muy claro que yo quería que fuese una triunf precisamente por eso de la estética yo estuve mirando mucho la triunf thunderbird que ya no está no hablo de la thunderbird sport que esa es otra que también me flipa pero bueno hablo de la thunderbird que sacaron la custom y claro la thunderbird storm con el doble faro que tenía delante como la rocket 3 y 1700 centímetros cúbicos era la hostia a mí esa moto me encantaba y me sigue gustando pero qué pasa pues que en su día pues no la pude pagar sin embargo sí que me llegaba para comprarme esta con lo cual pensé que era una moto también fantástica aunque fuese la mitad de motor ahora con el tiempo he de decir que esto ha cambiado mucho en el sentido de que me encanta este motor aunque no es un motor excesivamente potente no siento que me quede corto de potencia tiene unos bajos muy buenos y al tener menos peso la moto tiene una versatilidad brutal una cosa que yo aquí no tengo problema pero que con algunos modelos sí que lo puedes tener ver si la moto tanto por peso como por altura se adapta bien a ti intenta probar la moto siempre hay motos demasiado voluminosas demasiado pesadas y sobre todo demasiado altas son motos que te van a dar problemas sobre todo en aparcamientos esas caídas que te tocan el orgullo luego yo siempre he mirado mucho el tema de la configuración del motor y del chasis esta moto a pesar de ser un rollo custom aunque es una mezcla entre custom y café no pero a pesar de ser una moto muy al rollo americano de harley davidson tiene el bicilíndrico paralelo de triunfo a mí me flipan los motores bicilíndricos me gustan los de cuatro cilindros me gustan mucho los de uno pero creo que el bicilíndrico es mi motor por sonido por la forma de revolucionarse que tiene la entrega de potencia me parece que es clásico potente también puede llegar a ser moderno y súper divertido me encantan las dos cilindros entonces ahí lo tenía claro el tema de que sea vertical y no sea en uve como suele ser muy habitual en ese segmento hace que pierdas un poquito de par motor en ese caso no demasiado porque tiene un cigüeñal calado imita al motor en uve te permite que la moto se revolucione mucho más los motores verticales revolucionan más tienen un rango de revolución mayor con lo cual puedes apretarle más la oreja y sacarle más partido a alta velocidad y altas revoluciones en ese sentido a pesar de perder un poco de par motor que como digo no me quedo corto es verdad que cuando he cogido halle davidson se nota que se para el motor te ayuda en marchas cortas pero para mí esta es perfecta es un equilibrio fantástico fue el chasis porque para mi chasis es súper importante como veis es un chasis clásico de doble cuna de toda la vida tenemos los chasis habituales no de pues bueno esos que son triangulares con una sola barra que viene muy bien para los road que es de donde viene luego se inventó chasis de doble cuna que es este que triunf son unos maestros en este chasis lo llevan fabricando décadas pues bien ese chasis da mucha estabilidad es el que las motos clásicas suelen tener después se evolucionó al chasis de doble viga que son esas dos vigas que abrazan el motor que es lo que llevan las motos deportivas que te da muchísima más estabilidad si te fijas esta moto tiene una trampa y la trampa es esta barra que está aquí porque esa barra se une con el cilindro se transmite la fuerza ahí y todo hecho un bloque con el bloque motor y a través de estos falsos carburadores que son inyectores electrónicos realmente porque es una moto de inyección electrónica pero parece de carburación todo se une por aquí y crea un reparto de fuerzas exactamente igual que el de un chasis de doble viga con lo cual es un chasis de doble cuna falso porque realmente es un chasis de doble viga eso me parece fantástico y de verdad a la hora del paso por curva se nota viendo ese tipo de cosas viendo tanto los caballos como el par motor que tiene esta moto que me gustaba bastante aunque par motor como os he dicho se pierde un poco en comparación con otras motos en uve luego en el tema de caballos y velocidad va mucho mejor que por cierto si no sabéis la diferencia entre par motor y caballos este no es el vídeo donde lo voy a explicar pero va a venir pronto la cosa es que con todos esos datos todos ese número si siendo una moto que podía pagar y una moto que estéticamente me fascina pues me fío por ella y contentísimo a la hora de decidir por ella y hablar con los colegas y tal hay mucha gente y eso también va a pasar a vosotros os lo adelanto ya que va a poneros la moto a parir que si esa moto es una mierda que si eso no vale que te compres esta te compres otra porque tenemos la manía de intentar convencer a la gente de que se compre la misma marca de motos con la que rodamos nosotros no lo hagáis ni puñetero caso si lo tenéis claro pues ya sabéis a mí me decían que con esta moto no iba a salir del taller 150 mil kilómetros que tiene el hija de puta esta y ni una sola avería también me decían que esa moto que si no valía que si tal que si para viajar que si iba a ser muy incómoda porque no tenía pantalla a mí me la pela que no tenga pantalla y no la necesito tiene capacidad de carga pues bueno le puede ser le pueden poner maletas historias cosas que yo no le tengo puesta nada la tengo prácticamente de casa porque yo me llevo una mochila me llevo el petate y me sobra todo esta moto mira qué rueda tiene esta rueda delantera no es la típica rueda que encuentras en motos de ese segmento ni muchísimo menos porque lo que es una rueda de sport touring quería decir es que una rueda de 21 pulgadas delantera es perfecta para el off road por ejemplo mientras que una rueda de 15 16 pulgadas 18 creo que son no te va mucho mejor en carretera porque es la que tiene una entrada en curva buenas en el mundo del curso se utilizan sobre todo en el mundo chopper muchas ruedas de diámetros que son un poco exagerados porque el mundo de chopper es todo exagerado eso ya lo sabemos eso te quita entrada en curva hace que la moto cabece un poco con esa rueda es una moto cabezona porque la horquilla está muy lanzada entonces a baja velocidad en curvas te puede costar un poco mantener el tren delantero con el ángulo que tú quieres pero a partir de 50 kilómetros hora tiene un paso por curva excelente y además ese otro toque de carácter deportivo que yo creo que lo deberían de tener casi todas las motos es doble disco de freno nada de uno solo yo sé que si ponemos el disco de freno más grande frena igual al final es una cuestión de números de diámetro pero a mí me da una sensación de estabilidad mayor tener el doble disco de freno porque la mordida viene por partes iguales a ambos lados de la rueda como que me da la idea de que me va a tirar no sé igual no tengo ni puñetería de esto espero que con lo que os he dicho aplicándolo a la moto que os queráis o que estéis pensando compraros os ayude para algo vuelvo a repetir no soy ningún experto preguntar la gente que sepa de verdad